Ser escritora me ha otorgado la posibilidad de leer mucho, es decir, de comunicarme con las mejores personas de todos. Los siglos y, además, de expresarme yo, dijo en entrevista la destacada y consolidada poeta Dolores Castro, quien será reconocida en el ciclo protagonistas de la literatura mexicana por su aportación a la poesía nacional. El evento se llevará a cabo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el domingo 20 de enero a las 12 del mediodía. Horas, en el marco del programa 5 semanas de poesía. Los especialistas Benjamín Barajas, Mariana Bernárdez y Roxana Elbridge, Tomás acompañarán a la escritora. Reinauguran mural de Manuel Felgeret Dolores Castro nació en Aguascalientes, el 12 de abril de 1923. Estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la NUIES y Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación, imba.prensa1 arroba imba.gov.mx. Quien se expresa tiene que tener primero una conciencia clara, de lo que es y de lo que quiere ser, y de lo que querría haber sido. Considerar todo esto es muy importante en una vida, mientras más larga, tiene más obligación de pensar en ello, de recordar, porque la memoria también es como el tesoro verdadero de cada persona. Y ahí está lo que tenía más intensidad en cuanto fue vivir, agregó la autora de Algo le duele al A.E. 2015, la poeta Dolores Castro ha sido profesora en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz Cuernavaca, Estado de México, en la UIA y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, fundadora de Radio UNAMI productora de programas radiofónicos, así como jefa de redacción de barcos de papel. En 1980 fue acreedora al Premio Nacional de Poesía de Mazatlán. Por su poema ¿Qué es lo vivido?, fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, en 2014. Además, recibió la medalla José Emilio Pacheco 2016 por su trayectoria. En 2008, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rindió un homenaje por sus 85 años de vida.